fuimos al mcdonald del bahía blanca plaza shopping y compramos la hamburguesa gran leyenda y bueno nos dieron este mazo de cartas y que lo vamos a abrir ahora a ver qué es lo que trajo estas cartas estaban antes de la copa américa bueno a ver qué nos tocó la primera es quién es el primero ángel correa después julián álvarez y enzo fernández ahí está messi con quién y marín con di maría el número 12 es hoy hoy y ángel di maría besando la copa del mundo 5 cartas